Muy buenas tardes queridos alumnos, vamos con la siguiente clase, en este caso estamos en la segunda semana de publicidad número 2. Mi nombre es Renzo Vera y vamos a hablar acerca de las 4P del marketing. Ahora, este tema lo vimos en publicidad 1, pero ahora lo vamos a ver desde un punto de vista más estratégico. Cuando hablamos de las 4P, básicamente, estamos hablando de que a través de esas 4P nosotros vamos a poder armar campañas publicitarias. ¿Cuáles son las 4P o llamado mix del marketing? El producto, el precio, la plaza y la promoción. Pero entendamos un poquito más este tema de básicamente las 4P. ¿Por qué se maneja el marketing así? Según el gráfico que estamos viendo acá al costadito, vamos a entender en la parte izquierda que en este caso la industria o la empresa va a generar un producto. Este producto o bien o servicio va a ser dado a un mercado, ¿no? Pero para que yo, ese mercado, pueda informarse de ello, voy a necesitar de la publicidad. Esa publicidad me va a permitir a mí básicamente dar a conocer el producto. Ahora, bajo conceptos centrales, necesidades y deseos y exigencias. Acuérdense, la necesidad es algo vital y el deseo es como yo dirijo esa necesidad. Desde ese punto de vista, por ejemplo, yo necesito comer, deseo, por ejemplo, una pizza. Así más o menos podríamos entender ese concepto. En el caso de exigencias vamos a darnos cuenta que el mercado va a ir evolucionando según cómo va avanzando, no solo en tecnología sino en cultura y a través de eso va a generar exigencias. Bueno, producto, oferta, intercambio. Cada uno de esos conceptos son importantes para entender cómo se evalúan esas cuatro P's. Porque hay que entender que tanto el producto, el precio, la plaza y la promoción van a darse como una estrategia de negocios. Desde ese punto de vista, vamos a, a través de este gráfico, a entender cómo es la mezcla de mercado técnica. Si vamos a la parte de producto, por ejemplo, vamos a entender que dentro del producto va a estar la variedad, calidad, marca, características y todo aquello referente al producto. Por otro lado, tenemos la P de precio y vamos a tomar el tema del precio de lista, los descuentos y todo aquello que me va a permitir entender que el precio es lo que el cliente está dispuesto a pagar por el producto. Por otro lado, tenemos la plaza o canal de distribución. Y ahí vamos a tener en cuenta la cobertura, los canales, los lugares de venta, etc. Y por otro lado, tenemos como último la promoción. Ahora, dentro de esa promoción, nosotros vamos a manejar la publicidad. En promoción, vamos a tener la promoción de ventas, la publicidad, como lo habíamos dicho, la fuerza de ventas, las relaciones públicas y el marketing directo. Nosotros, como comunicadores, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, vamos a trabajar en base a esa estrategia. Entonces, vamos a rodear este tema de producto. Y cuando hablamos de producto, estamos entendiendo que es todo aquello que se ofrece a un mercado. ¿Correcto? Desde ese punto de vista, vamos hacia el precio. El precio es lo que el cliente está dispuesto a pagar por ese producto. Ahora, ¿es importante que nosotros tomemos el precio desde un punto de vista publicitario también? Sí, porque muchas veces el producto se va a manejar con un precio especial y nosotros en una campaña lo podemos resaltar para que se venda mejor el producto. Desde otro punto de vista, tenemos la plaza. La plaza es importante tomarla en cuenta desde un punto de vista estratégico publicitario. ¿Por qué? Porque es un lugar de venta del producto. Y ahí nosotros debemos cuestionarnos algo. ¿El cliente realmente conoce el lugar de venta? Si no lo conociera, nosotros tenemos, en este caso, la oportunidad de hacerlo a través de una publicidad. Y por último, la promoción, que ahí ya vamos a enfocar las tres funciones básicas de la comunicación desde el punto de vista de marketing, que es informar, persuadir y recordar. Acuérdense que cada una de esas cuatro P's están unidas integralmente. Es decir, que yo debo saber cuál es mi producto, cuál es su precio, cuál es la plaza y qué promoción debo dar para que esto se dé de manera estratégica. Cada uno de esos planes estratégicos se van a dar. ¿Por qué? Porque básicamente la empresa va a buscar que se venda el producto. Entonces, más o menos se va a jatar de esa manera. Tenemos la empresa, el producto en sí, vamos a generar cada una de las combinaciones de la promoción, nosotros como comunicadores, y a través de esa promoción vamos a enfocar cuál es el canal de distribución para que toda esa información llegue al cliente. ¿De acuerdo? La idea básicamente es fidelizar al cliente, es decir, que el cliente logre comprar nuevamente el producto. ¿Correcto? Entonces, la mercadotecnia y la publicidad que van a hacer, como bien dice ahí, va a vender productos. ¿Ok? Bienes, servicios, experiencias, eventos, personas. Es decir, nosotros vamos a tomar la publicidad como un punto de vista estratégico. Vamos a utilizarlo para vender un producto, para llamar la atención, en este caso al consumidor, y para que esta persuasión me permita a mí tener éxito desde un punto de vista publicitario. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego.